En el marco de los festejos del Bicentenario, una reunión extraordinaria que tiene que ver con el empresariado argentino, más de 100 empresarios de fuera de Tucumán que nos están visitando. Y la figura, agradecerle la presencia del Ministro de la Nación, a Guillermo Dietrich, que en nombre del Presidente de la Nación y del Gobierno Nacional también nos está acompañando, junto con su equipo de colaboradores. Y bueno, la presencia estelar de una figura de talla global, como es el ex Presidente de España, Felipe González, que una vez más está acá en Tucumán, nada más que este año, en el marco de los festejos del Bicentenario, para hablar obviamente de la Argentina y hablar del contexto internacional. Así que una de las grandes personalidades a nivel internacional. Este realmente es un momento de mucho patriotismo, de mucha emoción, de retrotraerse en el tiempo, de celebrar nuestra República. Tucumán es una provincia de las más populosas del norte, productiva, con empresarios que son verdaderamente un ejemplo en casi todos los rubros. Tiene un gran potencial, un gran potencial, y tiene un gran presente y tiene un gran futuro, con gente muy, muy, muy valiosa. Y Argentina tiene todas las papeletas para sacar ventaja, si lo hace bien y se pone de acuerdo, de esa situación. En todos los sectores que van a ser estratégicos en el futuro, Argentina tiene una palabra fuerte que decir. El Estado tiene que hacer su papel, sin duda, y entre otros, el papel tiene que ser de coordinación y planificación de las infraestructuras que vayan eliminando cuellos de botellas para la producción. En fin, le doy una idea fácil. Yo creo que Argentina es un país muy bien posicionado en los tres elementos estratégicos en los que se juega el futuro de todos los países en desarrollo del mundo y de los desarrollados. Porque Argentina tiene mucho potencial en eso. Bueno, obviamente con muchas iniciativas que se vienen llevando adelante, obviamente hay una mejora sustantiva en todo lo que tiene que ver con lo que son sus economías regionales. Y eso lo venimos conversando con el presidente de España en un mundo globalizado, en un mundo en el cual se han achicado los márgenes, se han achicado las distancias. Hoy podemos compartir información prácticamente online y ahí cobra mucha trascendencia todo lo que tiene que ver con lo que es la perspectiva y la vivencia de un hombre de la talla de Felipe González. Y en nombre del gobierno y del pueblo tucumano, decir públicamente que la presencia del expresidente Felipe González en Tucumán es un orgullo para el pueblo y el gobierno de Tucumán.